Al pie de un verde pinito me puse a llorar por ti, a llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí, a llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí. Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar. Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar. Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar. Y ahí le va, para todas las morritas de Colima, primo. Entré a tu huerto y corté una flor color café. Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí. Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí. Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí. Y súmale la pata, primo, que me voy pa' Colima y aguas calientes a las morras. ¡Gracias! ¡Gracias!